Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor. Y el Señor, pasando delante de él, proclamó, Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo, Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito eres en el templo de tu santa gloria. Y al aparecer por los siglos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección Anímense mutuamente, vivan en paz y armonía Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz Los saludan todos los fieles La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con ustedes Evangelio según San Juan De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que por medio de él, el mundo sea salvo El que en él cree no es condenado Pero el que no cree en él Ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.